Donde estará el Hombre de Oro? ¿Estás escuchando a quién? Al Hombre de Oro Donde está el Hombre de Oro? ¡Ay mira! Amor Se ve algo por ahí Entre la multitud Y viene papá y mamá a escuchar lo que le estoy diciendo Y si yo le digo al niño Mira, recuerda que cada minuto que se pierde de estudio dentro del colegio Es muy difícil de volverlo a restaurar ¿Qué tienes que hacer? Aprovechar cada minuto de la clase dentro del colegio hasta que salgas de la universidad Y esto es el mejor regalo que le pueden dar a Patito de Amar El Hombre de Oro lo apareció, está aquí Y fíjense cómo atrae las multitudes Estamos en plena Plaza Cataluña de Barcelona Un epicentro turístico, económico importante ¿Cómo fue que llegó usted a Barcelona? ¿Y con qué intención? Señor periodista, muy buenas tardes Le agradezco mucho que se haya acercado a mí En realidad tengo acá un año y cinco meses en este sitio de Plaza Cataluña Reseñado como el Harro Rock Café que tenemos acá al frente Se identifica como la oficina del Hombre de Oro ¿Cuándo llegó? Bueno, yo llegué exactamente al aeropuerto Fran acá Fue el 23 de febrero del 2018 Bueno, la intención mía era salir ya de América Ya que el Hombre de Oro, mi proyecto, lo inicié hace unos 30 años Y estuve en muchos países de Sudamérica Entre ellos se resalta Venezuela Que para mí es mi segunda patria Está Ecuador, posteriormente hice Centroamérica Que lo hice en su totalidad Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, México Donde me naturalicé Y estos países los tuve que hacer por un periodo casi de un año Para tratar de que mis hijos no perdieran estudio Entonces allí llegamos La idea mía es llevar siempre la bandera amarillo, azul y rojo De Colombia, Venezuela y Ecuador Realmente hermanos de estos tres países Y traigo un nemesis mío que es altruismo en prevención Y en rescate de niños y jóvenes en las adicciones Entonces yo lo hago altruistamente en la calle Por eso como el Hombre de Oro Es el personaje que yo he inventado ¿Para qué? Para llamar la atención Y ha dado un gran resultado 100% Porque todos los niños y jóvenes Cuando pasan y ven al Hombre de Oro Quieren acercarse por curiosidad Porque quieren una foto, un selfie O quieren simplemente un video O darle la mano al Hombre de Oro ¿Cuál es el mensaje que usted le dice? Cuando yo los pillo les digo la verdad A los niños les hablo sobre el valor tan grande Que tiene papá, mamá, tíos y los abuelitos Son unos valores que sabemos y entendemos Que se están enterrando en el mundo entero Yo no puedo salvar el mundo Rescatar todo esto Ni tampoco evitar que haya alcohol y droga En los niños y jóvenes Pero por lo menos intentar que no sea En una cantidad más alarmante Y que no haya nadie que esté previniendo Y recuerden que hay un enemigo terrible Un enemigo terrible que se llama alcohol y droga Estén bien lejos de ellos Porque saben quién es la vida Número uno cuando caemos en ellos Se llama mamá Yo lo que quiero poner es un granito de arena Porque sé que las instituciones a nivel mundial Los gobiernos pues tratan de prevenir las adicciones Tratan de rescatar los que ya han caído en ellas Y pues yo lo he hecho en todos los países Como digo de Centroamérica y Suramérica Y ya les digo que estuve luchando con ellos En la ciudad más corrupta del mundo En la ciudad de Nueva York Estuve dos años y salí con vida de allí Hasta que dije yo Si Cristóbal Colón conquistó a América ¿Por qué el hombre de oro no va a conquistar a Europa? Y ya voy por Barcelona, España Hace un año Y el némice mío siempre es ese Buscar que las instituciones gubernamentales Y las instituciones privadas Me apoyen para que esto sea una realidad Sin ningún miedo a estar hablando Como lo hago en el Gótico En el Raval, en la mina de Badalona Donde sé que son puntos vulnerables Para niños y jóvenes Donde se ve libertinaje Después de las 9 de la noche En cualquiera de estos puntos Y lo más importante es eso Lo que les digo Cada minuto que se pierde el estudio en el colegio Es bien difícil de recuperar los niños Por favor Hombre de oro, cuéntanos de esta discapacidad visual Cuéntame ¿En qué nivel está? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, mire, lo que pasa en mi vista Es que desde niño Yo sufro de una miopía degenerativa Todos sabemos que va siempre empeorando Empeorando Ya tengo 63 años Pero desafortunadamente En el año 2000 Sufrí un atentado De la FARA en Colombia Y pues me empeoró mi vista Tengo desprendida la retina Y todo lo que han intentado En muchos hospitales del mundo Porque en Hartford Conérico En los Estados Unidos Acá en la Clínica de la Esperanza Acá en Barcelona Igual que en Colombia No se ha podido hacer nada 75 en mi discapacidad Pero para mí no me impide para nada Yo sin la vista He podido trabajar como si tuviese la vista Lo que yo hago es aprovechar Como se dice el sexto sentido Que sabemos que no existe El sexto sentido es Aprovechar más los sentidos que quedan buenos Cuando se pierde uno Y le doy gracias a Dios Que con mi discapacidad Puedo hacer lo que estoy haciendo Hace tantos años En tantos países Yo sigo trabajando Y seguiré trabajando Hasta que Dios quiera ¿Qué instituciones Organismos internacionales Que están apoyando Todas estas iniciativas? Bueno Siempre he tocado El punto de Naciones Unidas Porque tienen Ellos tienen un departamento Para los niños A nivel mundial Que es UNICEF Que he estado Como protegido internacionalmente En cuatro ocasiones El alto comisionado De las Naciones Unidas Para refugiados Para refugiados También yo les di Una información Sobre cuántos niños Hay refugiados Ahorita por lo menos En España Tenemos 130 mil solicitantes Que somos De asilo O protección internacional Pero no se habla Cuántos son niños Entonces yo he estado Haciendo investigación Y hay muchos niños Hay unos miles De niños Que también necesitan Estar siendo Siendo prevenidos En las adicciones En el comportamiento Y en las costumbres Del país Donde van llegando Bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Hombreador Y seguiremos sus pasos De este tan importante trabajo Que está haciendo aquí en Barcelona Le agradezco mucho señor periodista Gracias por acercarse a mí Y para mí pues Me hace sentir bien Porque alguien De los medios de comunicación Después de tanto tiempo Se haya interesado En hablar con el hombre de oro Muy amable Y les agradezco mucho Porque cuando alguien cae En ese enemigo Alcohol y droga La víctima número uno Se llama mamá Cada minuto Que se pierde de estudio En el colegio Es bien difícil de recuperar Créamelo Se los vi Yo soy chilango ¡Chilango! 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 ¡Chilango!